Toma de medida de prenda terminada masculina y unisex Saco unisex Tomas el metro en centímetros y pones la prenda en una superficie blanca Luego ubicas el metro de sisa a sisa para el pecho Giras la prenda y por el centro de espalda tomas el largo total El largo de la manga lo tomas ubicando el metro en el hombro hasta el borde del puño